Dos de los 15 náufragos rescatados sin extremis el pasado jueves por salvamento marítimo a más de 50 millas de la costa de Málaga serán devueltos a sus países de origen en condiciones diferentes al resto del grupo, la mayoría arrestados poco después de pisar tierra firme y ya trasladados al centro de internamiento de Algeciras. La Policía Nacional ha abierto sendos a expedientes de expulsión sin detención, por razones humanitarias, a las dos únicas mujeres que ocupaban la patera por haber perdido a dos familiares durante la travesía en la que murieron al menos cuatro varones y otras 35 personas resultaron desaparecidas. Entre estas últimas se encuentran el bebé de ocho meses de una de las jóvenes y el hermano de otra, circunstancias que han llevado a los agentes a flexibilizar las condiciones de la expulsión que dicta la ley de extranjería. Este gesto supone que las chicas no pasarán por los calabozos de la comisaría provincial ni por el CIE de Algeciras.